Ya les hemos contado de la resolución del Tricel que va a permitir al oficialismo de la nueva mayoría realizar primarias legales. Vamos a conversar al respecto con el abogado de la nueva mayoría, quien llevó adelante este recurso, Francisco Zúñiga. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ti, Daniel. Lo que está diciendo el Tricel es que el servicio electoral actuó de manera ilegal en este caso. El recurso de queja que entablamos tenía por finalidad establecer la comisión de una falta o abuso en la determinación de la directora subrogante del CERVEL en orden a negarse a practicar la formalización de los pactos y declaraciones de candidatura primarias. Y de acuerdo con este fallo, ¿fue ilegal lo que hizo la directora? Así es, así es. El fallo lo que viene a hacer es restablecer el imperio de la ley. Ahora, ¿el punto fundamental era si era necesaria o no la presencia de todos los presidentes de partido? Exactamente, ese era el punto central. De algún modo, la negativa del CERVEL a recibir los pactos y la declaración de candidaturas tenía su razón de ser en el hecho de que se exigiría la comparecencia personal de los presidentes de los partidos en dicha actuación. Nosotros sostuvimos de que, conforme a la ley de primarias, ello no era así, bastaba la suscripción del pacto. Y el tribunal calificador de elecciones en un fallo muy macizo, debo decir, entendió que así era la correcta interpretación de la ley de primarias. ¿Eso significa que no es necesaria la presencia de ninguna autoridad específica cuando se escriban los pactos? Exactamente, basta la suscripción. Ahora, también se dijo en algún momento que el problema no era solamente que no hubiera llegado la presidenta del Partido Socialista, sino que no había acuerdo en el momento de vencer el plazo a las 12 de la noche. Había incluso el relato de personas del CERVEL que decían que a las 12 de la noche con 5 minutos se había ido a la oficina donde estaban reunidos y no había habido una respuesta. ¿Qué pasa con ese tema? Ese es un elemento político que a mí no me consta, ni me compete comentarlo. Yo he sido abogado del pacto a petición de los 7 presidentes de los partidos que me han brindado su confianza y hemos concluido nuestro encargo. ¿Pero a las 12 de la noche estaban listos los papeles? Por supuesto. ¿Porque no es lo que dicen testimonios del CERVEL? Es que eso no es relevante. La determinación de si los documentos, los expedientes están completos es con posterioridad a que se recepcionan estos, no con antelación a su recepción. Claro, pero si los papeles no estaban listos a las 12 de la noche, ¿no era posible inscribirse más allá de quién estuviera o no estuviera en la reunión? Yo no quisiera caer en ese detalle, pero la determinación de si estaban completos o no los documentos en el expediente se hace expo su recepción. ¿Cómo va a saber ustedes si los papeles están completos antes de recibir y examinar estos? ¿Pero los dirigentes de la nueva mayoría que estaban presentes, antes de las 12 de la noche, dijeron, aquí están los papeles? Si usted lee el fallo, eso está establecido allí. No tengo nada más que comentar sobre ese punto. ¿Pero se establece por las declaraciones de los dirigentes de la nueva mayoría? No, no. Se alude al acta suscrita por un funcionario del CERVEL, quien señala que ha recibido el expediente, pero en definitiva lo devuelto, porque requería la comparecencia personal de los presidentes de los partidos. Hecho esto, ¿qué paso viene ahora? ¿Cuándo se van a inscribir? Eso escapa a las definiciones que yo pueda hacer. Eso corresponderá a los responsables electorales de los partidos políticos de la nueva mayoría. Pero no hay un plazo que se haya entregado el plazo. No, pero el plazo es perentorio, dado que las elecciones primarias son el mes de junio. Y esos documentos, por lo tanto, ahora se van a entregar y ahora van a ser revisados para ver si están conformados a la ley. Los documentos están en poder del CERVEL, hoy día. ¿Están en poder del CERVEL? ¿Cuándo se les entregaron? Tengo sentido que el 27 de abril. Y la Corte ordenó desagregar del expediente aquellos documentos que el propio CERVEL acompañó al tribunal para que en definitiva el CERVEL haga completo trámite de estos pactos y de la declaración de candidaturas independientes. Por lo tanto, ¿no es necesario que se presenten nuevamente los documentos? No. ¿Y están esperando qué? ¿La resolución del CERVEL ahora? Naturalmente. El CERVEL tendrá que cumplir el fallo del tribunal calificador de elecciones. ¿Y hay algún plazo para ello? O sea, el fallo ya está dictado y es obligatorio, desde que se notificó hoy día a la tarde. Por lo tanto, ¿ustedes esperan solamente que el CERVEL haga cumplimiento? En el procedimiento respectivo. Ahora, en términos de precedente, ¿qué significa esto para las próximas inscripciones? Probablemente, Daniel, esa es la parte más importante de este fallo. Este fallo, yo he dicho, es macizo y está construido en clave republicano-democrática. Es un fallo en que el Tribunal Calificado de Elecciones hace presente que las primarias son procedimientos preelectorales claves en la formación de la voluntad política de la ciudadanía. Y eso es un elemento prevalente en el análisis. Lo segundo, el fallo señala que la autonomía constitucional del CERVEL, que la posee por una reciente reforma constitucional, no es un obstáculo para que las decisiones del CERVEL, de su dirección y de su consejo directivo, no sean sometidas a control judicial por parte del Tribunal Calificado de Elecciones. Y eso es en clave de Estado de Derecho. Es decir, no hay ningún órgano del Estado, ni aún aquellos que tienen autonomía constitucional, que puedan escapar al control jurisdiccional. ¿Cualquier nueva resolución que tome el CERVEL sobre cualquier materia va a ser siempre posible recurrir de ella ante el Tricel? Por supuesto. En un Estado de Derecho, todos los actos de los órganos del Estado deben ser sometidos a control judicial. ¿Cuál fue la actuación del servicio electoral? ¿Cómo queda el servicio electoral a raíz de la decisión del Tricel? Yo creo que el servicio electoral está llamado a cumplir escrupulosamente con el fallo y a ser muy prudente en el cumplimiento del fallo. ¿No ha sido prudente su actuación hasta ahora? No he dicho eso. Prefiero no calificar intenciones. Creo que el llamado de atención que el fallo contiene es a ser escrupuloso en el cumplimiento de la ley, en el sentido que el Tribunal entiende que el CERVEL sea apartado de lo que dispone el artículo 13 de la ley de primarias y segundo, que en el cumplimiento de esa ley debe serse prudente. Abogado Francisco Zúñiga, gracias por habernos acompañado hoy. Por favor, Rubén. Muchas gracias por la invitación.